Si bien se dijo conforme con el plantel que tienen al momento, Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, abrió la posibilidad de incorporar a un refuerzo más para tener una mayor cantidad de variantes en su sistema de juego. Ojalá que podamos incorporar a algún jugador más que nos permita hacer algunas variantes de sistema de juego. Estamos muy conformes con los jugadores que tenemos, porque el club hizo un esfuerzo importante en mantener el plantel, porque había mucha avidez de otros clubes de México y del exterior, pero se quedaron, están con nosotros y eso lo hemos priorizado. Y estamos tratando de enriquecer el plantel para tener variante, pero estamos muy conformes con todo el plantel y también con los juveniles que tenemos, que han tenido un muy buen rendimiento, afirmó el estratega uruguayo. Además, reconoció que tanto él como sus jugadores tienen claro el objetivo para el semestre entrante, calificar a la liguilla y pelear por el título de campeón del fútbol mexicano. Con el desafío nuevamente de afrontar la segunda parte del año futbolístico, con muchas expectativas y con muchas ganas, se han incorporado algunos jugadores y han partido otros. Estamos con la ilusión renovada de lograr nuestro primer objetivo, que es entrar a la fiesta grande. Esa es nuestra primera meta, y ya después pensaremos en algo más cuando lo logremos. No podemos poner la carreta delante de los bueyes hasta que logremos la clasificación. Sabemos que nos espera un torneo duro, nos espera la segunda parte de la Copa MX, que es importante para nosotros. Estamos completando esta preparación para enfrentar el torneo y la competencia, señaló el entrenador lagunero. Este domingo, los guerreros sostendrán su segundo encuentro amistoso, el cual será ante los potros de hierro del Atlante. Por otro lado, uno de los refuerzos más esperados por la afición de las chivas, y unas declaraciones que han resonado en la institución rojiblanca, declarándose aficionado de los guerreros de Santos Laguna. Y es que Uriel Antuna no pudo ocultar su amor por los verdiblancos, dejándole en claro en una entrevista hecha para SPN. Yo salí de Santos Laguna, 5 años estuve en Santos Laguna, entonces le voy a Santos Laguna, dijo Uriel Antuna con voz entrecortada. Además de esta declaración, dijo que desde el primer momento que le dijeron del interés del Guadalajara por sus servicios, se sintió motivado al llegar a uno de los equipos denominados grandes. Yo no tenía ningún problema en venir, desde chicos se escucha a Chivas, es de los equipos más grandes de México, y claro que no le iba a decir que no. El futbolista lagunero, también dijo que el sobrenombre de la Super Chivas 2.0 o de las Chivalácticas, debe ser motivo para incentivar a la mejora del equipo, demostrando que en un plantel lleno de mexicanos, debe mostrarse la calidad del futbolista nacional, dejando en claro que pueden tener mayor valor que los futbolistas extranjeros que juegan en la Liga MX. Cabe recordar que Uriel Antuna llegó este semestre como refuerzo para el rebaño sagrado proveniente de la Galaxy, pero que su carta le pertenecía un 50% al Manchester City y el otro 50% le pertenecía a Santos Laguna. Y bueno, eso es todo por hoy amigos, ¿qué opinas de las palabras de Uriel Antuna? ¿Crees que con esto haga enfurecer a la afición rojiblanca? ¿Crees que sea verdad la llegada de otro refuerzo al equipo? Y si así fuera, ¿qué jugador te gustaría que llegara? Házmelo saber en la caja de comentarios.